De 8 a 13, Danilo Galeana y Vos tienen un contacto directo. Desde la mañana 27 minutos. La actual temperatura es de 22 grados y la humedad del 69%. Bueno, como lo habíamos prometido, está con nosotros en el estudio de la radio el secretario de Gobierno, Martín Genut. Hay varios temas para hablar con él. Gracias, Martín, por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo grande para la audiencia y sobre todo para todos los empleados municipales que hoy es su día. Así que aprovechamos a los que nos vemos a desearles feliz día también. A propósito de los empleados municipales, Martín, te pregunto, ¿qué va a pasar el viernes? ¿Va a haber azueto finalmente? Sí, el azueto que quizás hubiese sido para darlo el día de hoy, decidimos darlo el día viernes. Así que, bueno, el viernes no va a funcionar la administración y no van a funcionar algunos sectores del municipio. Sí, los sectores de servicios y los sectores más que tienen que ver con las guardias y todo eso, eso sí, pero el resto de la municipalidad no va a funcionar. Ajá. Y una pregunta que nos estuvieron haciendo, de hecho hoy a la mañana un oyente también lo consultaba. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Tienen o no fiestas los municipales? Mirá, todavía no hemos definido cómo ni cuándo. Estuvimos ahí con una idea de juntarlo un poco con un más cerca de fin de año, hacer una sola fiesta, una cena como se hace habitualmente, de despedida de año más el festejo del Día Municipal. Así que esa es la idea que estamos teniendo. Ajá. O sea que sería que a fin de año. Sí, más cerca de fin de año. Después empiezan, Baradero tiene un montón de fiestas, de eventos y de acontecimientos y bueno, estamos viendo cómo calzar este festejo con todo el resto de las cosas que tiene Baradero. Pero ¿y por qué ahora no? Digo, ¿cuál fue el impedimento? Porque pensamos en eso, en juntarla con el festejo de fin de año y hacer solamente una, que no se venía haciendo, digamos, entonces pensamos en hacer una sola cosa, despedida de año más el festejo del Día Municipal. ¿Ya lo charlaron con los empleados? No, estamos charlados con algunos, pero no, digamos, es algo que organiza el Departamento Ejecutivo, digamos, y esa es la idea que estamos teniendo. Martín, a propósito, cuando te consultábamos hace algunos días con respecto al pago de las horas extras, vos nos informabas que el mismo viernes se iban a acreditar y en el medio surgieron algunos cuestionamientos en el sentido de que había muchos empleados que nos decían, bueno, nos depositaron la mitad de lo que nos corresponde con las horas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mirá, obviamente, en tanta cantidad de horas y tanta cantidad de empleados hay un montón de casos individuales y puntuales, ¿no? Sí. Como regla general, nosotros tenemos una limitación de una observación que nos hizo el Tribunal de Cuentas que no podemos pagar más de cierta cantidad de horas por empleado, por mes y por año, digamos. Y después, aparte de eso, hay algunos casos puntuales que había horas que creíamos que eran más lo que nos habían pasado que lo que se había hecho y eso hizo que pagamos una parte, llevemos un control sobre el resto y ahora estamos, a medida que vamos controlando, y las que están bien las estamos depositando a medida que vamos controlando. ¿No fue por una cuestión de falta de fondos? No, 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 al contrario, fue por una cuestión de cuidar los fondos, no de que faltaran, porque ya te digo, está la limitación del Tribunal de Cuentas y después había algunos excesos, como siempre hay muchos. Cuando hay tantos empleados y tanta cantidad de áreas y demás, había algunos excesos que detectamos y dijimos, bueno, estos que son más de tanto, vamos a controlarlos, si están bien los vamos a pagar y si están mal pagaremos lo que está bien. Y tal vez en otras áreas esté faltando, digamos, por ahí la participación de más empleados o el hecho de que por ahí hagan horas extras en otras tareas, ¿no? Sí, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo, hay un poco de que en algunos servicios es casi imposible no hacer horas extras porque una reparación, una rotura que se produce a las 3 de la tarde si uno manda a reparar son horas extras, si falta una enfermera en el hospital y hay que reemplazarla, obviamente, la tiene que reemplazar alguien con horas extras. No hay posibilidades de tener más empleados en ese lugar por esas eventualidades. Esos son principalmente los casos más gruesos, digamos. Nosotros desde que entramos hasta ahora tomamos la decisión de, en algunos casos puntuales, tomar empleados nuevos para que no estuviera la habitualidad de la hora extra y pasamos de pagar más de 25.000 horas extras a haberlo reducido el 60% hoy. Eso con un trabajo de control, de reorganizar áreas y demás, siempre va a faltar con tantos empleados y con tantos servicios, pero estamos tratando de que no suceda más, digamos. ¿Pero para ustedes fue una inversión o fue un gasto? Porque digo, recargar de más empleados no deja de ser un gasto. No, lo que hicimos es justamente no recargar más empleados y en algunos casos tomar empleados nuevos que salía más barato tomar un empleado nuevo, no recargar al empleado que estaba porque cuando uno hace horas extras está recargando su trabajo y hacer un mejor servicio porque un empleado cansado no da un buen servicio. Entonces, en algunos casos, hogar del niño y hogar de ancianos, donde había casos puntuales que puedo citar, se decidió incorporar personal y a pesar de lo que parece la lógica, incorporando personal se bajaron costos porque se tomó personal que cumplió las horas normales, la hora extra vos sabés que es más cara que la hora normal. Así que bueno, seguimos en ese trabajo de acomodar un poco eso. ¿Y no generó un encontronazo con los empleados? Digo que alguno que diga, bueno, no me están reconociendo a mí mi laburo porque me dio la posibilidad de poder hacer una hora extra y sacar algo más mensual, teniendo en cuenta que los sueldos de los empleados no son tan altos de los empleados estatales. No, mira, es un... siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Hay casos puntuales, pero inclusive es un reclamo de los gremios el tema de la hora extra. Los gremios, cada vez que nos sentamos, nos plantean que pagamos muchas horas extras. Justamente porque ven que se va mucho dinero y también porque el empleado, en algunos casos puntuales, el que hace una hora extra por día no se va a cansar más o menos. Pero los servicios donde son 7x24, donde están todos los días y son trabajos pesados, digamos, no pesados físicamente, sino pesados en cuanto a la atención que hay que ponerle, a lo que hay que dedicarle, realmente nosotros veíamos que los empleados estaban muy cansados. Y algunos, a pesar de que modificamos las cargas horarias para modificarle un poquito el sueldo y compensamos también poniendo empleados nuevos para que trabajen. Y hoy trabajan mucho mejor y más cómodos que lo que estaban. ¿Cuándo se estaría resolviendo entonces el pago final de lo que se da de las horas? Mira, estamos... todos los días estamos controlando y haciendo. Recién tuve yo controlando con Sebastián una parte de una de las áreas de servicios que se van a pagar hoy o mañana. Así que supongo que estaremos resolviéndolo en estos días. Martín, a propósito de los servicios... Perdón, por eso decidimos pagar el sueldo unos días antes de lo que dice el convenio para que, digamos, no fuera un perjuicio para los empleados. Pagamos el sueldo el día viernes cuando teníamos tiempo hasta ayer para pagarlo porque, bueno, nos tomamos el trabajo ese de controlar y, bueno, tratábamos de compensar ahí porque seguramente hay algunos que sí realmente las hicieron y, bueno, para no perjudicar a eso hicimos ese esfuerzo. Por eso digo, no es por falta de fondos. Pagamos el sueldo tres o cuatro días antes. ¿No debería haber un control de los directivos de cara a área, de los secretarios de cara a área, digo, para evitar estos trastornos? Bueno, eso es algo que estuvimos charlando, que venimos charlando hace mucho y yo creo que sí que hay en los jefes y los directores hay también un sobrecontrol que tienen que hacer y, bueno, yo se los exigí, se los estoy exigiendo día a día porque, obviamente, no todo es culpa del empleado que dijo yo hice sino alguien no lo controló y, bueno, y eso también es parte del control y del mejoramiento que tenemos que hacer respecto a la organización del empleado municipal. Ayer estuvieron en una reunión de gabinete. ¿Qué trataron? Mirá, habitualmente hacemos reuniones de este tipo. La verdad que hace bastante que las intentamos hacer. Hacemos en general una con el gabinete y hacemos alguna otra para seguimientos puntuales, por ejemplo, obras, hacemos alguna de seguimiento de obras puntuales. Hay tantas obras en Varadero que nos gusta llevar un control sobre cada una, ver qué problemas hay, ver cómo lo vamos solucionando. Y puntualmente, bueno, la última reunión de gabinete yo quería transmitir algunas cuestiones que tienen que ver con primero estamos en el momento donde estamos construyendo el presupuesto 2018, donde cada área tiene que pensar qué va a ser el año que viene, saber que para el año que viene tenemos que basarnos con los principios y con las líneas que baja tanto el presidente como la gobernadora y como también de parte del intendente y del gobierno nuestro también, que es, hay una línea muy fuerte respecto a eficientizar el uso de los recursos públicos, cuidar los recursos, ser austeros en los recursos y pensar que todo lo que nosotros podamos ahorrar en estas cosas, en la hora extra, en el despilfarro de algún área, en la falta de control por algún lado, es dinero que vamos a poder volcar a mejoras concretas y efectivas hacia la gente, ¿no? Dinero que nosotros ahorremos en cosas que se van por la canilla que pierde, es dinero que podemos dedicarle a una cuadra de asfalto más, una cloaca más, mejorar la situación de un barrio, poner iluminación. Y bueno, un poco lo que yo quería transmitir en la reunión y lo que debatimos ahí era esto, ¿no? Pensemos el año que viene como un año donde tenemos que hacer muchas cosas para la gente, pero tenemos que achicarnos en cuanto a lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con la parte política, con la parte administrativa, ver cómo cada uno se rompe la cabeza un poquito más para utilizar mejor los recursos que nos dan para administrar. El país va hacia un orden, la provincia de Buenos Aires va hacia un orden y Varadero intenta seguir ese orden también, en el cual uno no... Si no vamos a quedarnos con algo que por ahí le criticábamos al gobierno anterior, ¿no? Que la única aspiración que tenía como gobierno era terminar de pagar los sueldos. Yo, la de intendente y el equipo de gobierno no tenemos esa aspiración, queremos dejar un Varadero mejor que el que recibimos. Y para esto hay que hacer esfuerzos, y los esfuerzos tienen que partir de nosotros, de nosotros los que estamos acá, porque decidimos sacarle tiempo a nuestra vida privada, personal, a nuestro trabajo personal para venir a la función pública. Y yo les planteaba esto, les digo, muchachos, yo los invito a que pensemos y trabajemos y podamos aplicar los sueños que teníamos cuando vinimos acá, no dejar los truncos, hagamos todo el esfuerzo para que eso se pueda concretar. Y eso solo puede pasar si trabajamos todos los días, todo el día, si estamos a disposición de la gente, si nos ponemos en el lugar del otro, y sobre todo si achicamos las cosas que vemos que están mal y corregimos las cosas que vemos que están mal. Porque si no, hoy estamos en una etapa donde pasamos la mitad del gobierno, estamos convencidos de que este proceso es un proceso mucho más largo, que no se va a terminar en dos años, pero si algo pasara y se terminara, no nos podemos quedar con que estuvimos dos o cuatro años y no logramos hacer o no dejamos las bases sentadas para que esto sea mejor. Y eso es un poco el mensaje que queríamos transmitirle, y eso es un poco lo que realmente yo siento personalmente que tenemos que hacer. Bueno, necesitamos ponerle todo el esfuerzo para no quedarnos con las ganas. Yo digo, suficiente es el esfuerzo que estamos haciendo para que no nos quede nada en el tintero, que haber pasado y decir, yo estuve dos años, cuatro años, ¿qué hiciste? Y bueno, administré lo que tenía y pagué los sueldos, sí, los pagaste, sí. Cada fin de mes pagué los sueldos, ¿y qué más? Bueno, yo no me quiero quedar con eso. Y un poco la reunión con los que estaban, eran la mayoría de los funcionarios políticos, era eso, invitarlos a hacer el esfuerzo para no quedarnos con las ganas. Ahora, con este análisis que vos hacés, evidentemente crees que hay áreas en la municipalidad que no están funcionando del todo bien. Por supuesto que siempre vos pensás que el municipio es un municipio que tiene una gran cantidad de prestaciones de servicios, que tiene casi 900 empleados, que prestamos desde la salud en una sala de atención primaria en la localidad de Santa Coloma, hasta hacemos un festival que es el más importante en la provincia de Buenos Aires, desde que tenemos un hospital que le estamos poniendo un montón de dinero, recursos y esfuerzo para que vuelva a ser modelo en la provincia de Buenos Aires, hasta recolectamos la basura, desde una oficina donde planifica las obras, hasta una cuadrilla que va y destapa la zanja donde todavía no llegaron las obras. O sea que obviamente siempre hay cosas para ajustar. Si nosotros nos quedamos en que, como somos todos amigos, y venimos de una experiencia política previa común, y con los que no venimos de la experiencia previa común, ya llevamos dos años trabajando juntos, y nos quedamos en que bueno, que está todo bien, que vayamos para adelante, vamos a terminar siendo lo que eran los otros. Una agrupación política que se dedica a querer juntar votos el año electoral y a pagar los sueldos durante los otros años. Ni la intendenta, ni yo, ni el resto quiere que pase eso. Y bueno, eso es lo que puntualmente se trató esa reunión, digamos, y después seguimos tratando obviamente otros temas, salen temas puntuales y vamos chequeando algunas cosas, si vamos siguiendo área por área, pero digamos, la principal de esta reunión principalmente, si yo tengo que sacar un concepto, creo que en esto estaba basado. Ahora, yo te escuchaba recién hablar de la austeridad, y obviamente uno ve que en eso es un control, por supuesto, de alguna manera un ajuste. Me parece bárbaro lo de la obra pública, porque yo creo que ese es el mejor mejoramiento que puede llegar a tener un vecino, que le cambie su calidad de vida, pero hay también un punto importante en Varadero, que es lo social, y que me parece que en eso todavía la municipalidad está fallando en cuanto al trabajo social. ¿Qué pasa en esa área puntualmente? Mirá, en lo que es el trabajo de la Dirección de Desarrollo Social puntualmente, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo porque se está haciendo, se hace asistencia, se releva, se trata de estar cerca de la gente. Ahí todavía nos está faltando, y es algo que venimos charlando, es un orden general y un norte general en cuanto a salir de la urgencia. Hoy nadie puede decir que no atendemos la urgencia. Lo hacemos y lo hacemos muy bien, y las chicas trabajan muy bien, y conocen a la gente, y están todo el día. En esa área puntual, lo que yo veo es que quizás nos esté faltando una visión más superadora del tema para poder hacer algo integral. O sea, cuando te refieres a integrar, incluir salud, otras áreas también. Incluir salud, incluir deporte, y sobre todo incluir un rumbo hacia el cual queremos llevar esa área, digo, esa área en general. Y eso implica desde iluminación, mejoramiento de calles, condiciones de salud para los más pequeños, para los adultos, contención al padre que no tiene trabajo, buscarle una salida laboral. Se hacen todas esas cosas, pero por separado. Yo creo que se necesita o necesitamos todavía como gobierno lograr darle un impulso a eso como un plan más integral. No quiere decir que siempre nos dicen que la acción social no existe. No, acción social existe. Atendemos a todo el mundo la urgencia. Estamos, vamos viendo, nos falta un plan integral. En eso sí, creo que estamos trabajando, pensándolo, viendo cómo lo hacemos. Hemos probado algunos caminos y no hemos tenido el resultado que esperábamos. Y bueno, estamos en la búsqueda de generar esto. Porque sabés que durante la campaña la mayor crítica fue también sobre desarrollo social. Pero eso en realidad yo creo que es una cuestión más de campaña. Y bueno, hay algunos candidatos que tienen en la acción social el concepto este, no de solamente estar en la urgencia. Yo eso creo, eso lo hicimos, eso lo hacemos. Yo soy un poquito más exigente. Quiero un poquito más. Tomo la crítica como una crítica electoral. No existe acción social porque, bueno, eso son mentiras, existe. Y hacemos el trabajo y hacemos inclusive más trabajo del que mostramos. Igualmente no me quedo con eso. No me quedo con que hacemos eso y lo hacemos bien. Digo que necesitamos un poquito más. ¿Qué pasa con el área de servicios públicos? Te pregunto esto porque durante esta semana hubo inconvenientes con, por ejemplo, la recolección de residuos. El argumento había sido de que estaba roto aparentemente uno de los camiones. Mi pregunta aquí fue públicamente, y ahora te la traslado a vos ya que tengo la posibilidad de hablar contigo, el hecho de que no había un mecánico municipal. ¿Y por qué los camiones tardan tanto en repararse? Generando una complicación como es la acumulación de la basura. Y sobre todo ya en una época que comienza a ser preocupante para la gente. Mirá, ahí lamentablemente la municipalidad tiene algunos camiones que son nuevos. Digo lamentablemente como una ironía, ¿no? Que no se solucionan con un mecánico municipal. Puntualmente uno de los compactadores que se rompió tenía un problema electrónico. Y necesitábamos que venga un mecánico especialista de la empresa que produce los camiones porque cualquiera que tenga un auto o una moto que tiene algún componente eléctrico sabe que por ahí se para o arranca y al rato se para y nadie sabe por qué es. Ese es el tema puntual de la basura más allá de que después de eso se salió a recolectarla de la forma anterior y demás, pero bueno, obviamente la velocidad que imprime ese camión no es la que teníamos con los empleados juntándolo a mano. Bueno, hay empleados municipales, se reparan un montón de vehículos en el municipio, en los talleres del municipio y después pasan estos casos puntuales. Tuvimos el mismo problema con una motoniveladora que tuvimos 3 meses que no podíamos encontrar. Le vinieron 4 veces de Buenos Aires, de Caterpillar o de Champions, no me acuerdo ahora, a repararla, la ponían, le ponían la computadora, la máquina arrancaba y por ahí en la mitad de cuadra se paraba y después volvía a arrancar sola. Y tuvimos 3 meses casi con una máquina que andaba por la mitad. Bueno, contra esas cosas hay una sola solución que es inversión de maquinaria nueva. Y en este momento nosotros recibimos un municipio que era de los 11, de los 135 de la provincia que no tenían posibilidad de crédito y todavía no hemos logrado revertir del todo eso para incorporar maquinaria nueva al plantel de máquinas municipales. El tema que si vos me decías recién que la maquinaria es nueva y que no se le encuentre una solución acá, incorporar nueva va a ser mucho más complejo. Sí, bueno, estas son nuevas en tecnología, pero vos imagínate, un camión municipal anda 8 o 10 horas todos los días, todo el día, el desgaste que se produce, lo que deberíamos hacer es, si uno tuviera los recursos, es ir renovando automáticamente. Y si tuviéramos más vehículos podríamos solucionarlo porque habría alguno que podría cumplir la función. Mira, ¿cómo está funcionando el área de servicios? Porque además de esto hay algunos inconvenientes, sigue el problema con el agua, ahora de hecho hay una pérdida inmensa en la esquina de Saenz y Medrano, no sé si hay un caño roto, el móvil justo fue ahí porque nos decían los vecinos que estaba lleno de agua, tema de alumbrados en algunos sectores, digo, ¿cómo está el área de servicios públicos? Mirá, creo que es una de las áreas más complejas, ¿no? Porque la pérdida de agua se ve, se rompió, se puede haber roto hoy a las 8 de la mañana y ahora ya están todos los vecinos protestando por el agua. Yo hace un rato, antes de venir temprano a la municipalidad, fui hasta ahí hasta el barrio Bernabé a ver qué estaban haciendo, y había pasado anoche, me había aparecido y hay una pérdida de agua frente a un barrio y eso ya produjo que está hecho el cordón con un etanuevo y al lado debe haber 3 metros de la calle que están absolutamente inundados y no solo que si pasa un auto se va a quedar encajado, sino que está aflojando el cordón y se ve. Y yo lo llamé hasta mañana y digo, chico, chame, vengan a arreglar esto acá. Bueno, estamos en otro lado, después vamos. El área de servicios tiene todas estas complejidades y realmente tiene mucha gente que manejar y muchas cosas, muchos reclamos que atender. Dentro de eso es imposible que lleguemos a atender todos los reclamos. Con lo cual estamos ahí, siempre estamos corriendo el atrás. Es obvio que uno no puede prever que se va a romper un caño, tiene que ir a arreglarlo cuando se rompe. Uno no puede prever que después de una lluvia cuántas calles van a estar rotas, tiene que ir después de que estén rotas. Para esto la única solución que hay es incorporar mejoras en la ciudad. Por ejemplo, incorporar rap, incorporar piedra, incorporar faldo ni hablar, cordón y cuneta. Y bueno, eso es un proceso lento. La ciudad ha crecido mucho en su tamaño y también llegamos muy justitos a veces con todo lo que tiene que ver con soluciones a reclamos. ¿Y no crees que falta una organización en el área de alguna u otra manera? Porque yo se había pensado en algún momento armar tipo cuadrillas. Porque yo también entiendo lo que vos decís, pero también entiendo al vecino. Que dice, yo pago mis impuestos y quiero que me solucionen el problema. Si vos salís todos los días y te encontrás con que la luz está quemada y hace cuatro meses que estás reclamando y no te dan pelota, genera esa situación. Sí, volvemos un poco a lo que inició la charla. Es un área compleja y hay muchos sectores del área que tienen que funcionar. Y ahí también un poco era lo que, atando un poco de las horas extras, la reunión, un poco también lo marcaba yo el 10 de la reunión. Tenemos que lograr que todos estemos en el mismo barco y pensando en lo mismo. Porque si un empleado me pasa 500 horas extras y el jefe se lo firmó, si yo no lo controlo pasa y seguimos despilfarrando dinero. Y cuando necesitamos comprar una lamparita para arreglar lo que necesita el vecino, no tenemos plata porque, bueno, todo es una cadena. Todo, como cualquier organización, todo funciona coordinado. Tenemos cuadrillas puntuales de cada área. Algunas funcionan mejor, otras peor. Y ahí un poco también está este pensar para adelante de necesitamos reorganizar algunas cosas y ponerlas en funcionamiento o hacerlas funcionar mejor. Quizás muchas cosas vengan funcionando un poco en piloto automático y, bueno, hay que seguir todos los días machacando para que empiecen a funcionar bien. Si no, nos va a pasar esto que yo contaba, ¿no? Nos vamos a quedar con... Paguemos los sueldos y veamos qué pasa. ¿Cómo ves el desempeño de Missentiel en el área? Bien, bien, bien. Trabaja bien. Tiene un área, ya te digo, muy compleja. Y ahí él necesita por ahí estar en muchos lugares a la vez y necesita por ahí el apoyo de sus jefes y sus directores y tendrá que ver cómo... Obviamente recién estuvimos hasta hace un ratito con él y con Fernanda viendo algunos temas puntuales, ¿no? De algunas áreas puntuales y algunas cosas que uno puede ver y puede pensar entre todos, digamos, para reorganizar y para mejorar. Estamos todos para mejorar y creo que si uno tiene la voluntad, si uno cree y está convencido en esto de que esto es un equipo en serio, de que trabajamos con un mismo objetivo, todo se va a ir solucionando. Yo creo que... Yo creo mucho en esto de los equipos, ¿no? Pero equipo en el sentido real. Yo todavía no sé dónde leí en algún libro la diferencia entre grupo y equipo, ¿no? Un grupo son un montón de personas que están juntas por algún motivo sin nada. Y un equipo es eso mismo pero con un objetivo común y con una dirección y con un convencimiento de que van al mismo lugar. Yo creo que somos un equipo y si esto todos lo comprenden y todos lo entienden creo que nos va a llevar un poquito más o un poquito menos pero vamos a lograr consolidar lo que ya logramos, ¿no? Nosotros tuvimos un gran apoyo en las urnas, la gente nos apoyó y nos dijo que estábamos en el buen camino. Y yo creo que esto, si algo es, es una responsabilidad. No es un cheque en blanco, no es un... Ahora como sacamos 10.000 votos podemos hacer lo que queremos. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que la gente nos dio un aval para que terminemos de hacer las cosas que empezamos y para que realmente podamos hacer esto, ¿no? Lo que yo planteaba, salir del conformismo y apuntar algo más. Este aval de la gente nos da esa posibilidad de decir vayamos por este camino pero vayamos en serio y no es para hacer lo que queramos. Es una gran responsabilidad. Yo lo tomo así. El apoyo de la gente a mí me carga de responsabilidad. ¿Qué pasa con la obra pública? Sobre todo la del barrio Bernabé. Algunos vecinos nos decían en estos últimos días que otra vez estaba detenida. Volvió a generarse algún debate a través de las redes sociales. ¿Qué está pasando? Mirá, estuve ayer a la nochecita y estuve hoy a la mañana de nuevo. No está detenida. Lo que estamos es con falta de material asfáltico. Con lo cual no seguimos asfaltando. Ya están preparadas en la calle Oro. Ya hay 3 o 4 cuadras más preparadas. Están siguiendo en esa... Cuando uno... El asfalto no viene solo. Hay que mover la base, poner tosca, cal, cemento. Acomodarlo. Seguimos haciendo ese trabajo. Lo que no ven, obviamente, es el asfalto que todavía no está. No fue un problema del municipio ni de la empresa. El asfalto es base de petróleo y no estaban entregando el insumo básico y no nos pasa a nosotros. Le pasa a toda la provincia que están demorados en la entrega de asfalto. Pero la obra continúa. La obra está en marcha. Ya te digo, vengo de allá hace un rato. También tenemos el mismo problema en el sector del hospital donde el reasfaltado de las calles también se paró. Pusimos, de hecho, hicieron el fresado y pusieron la malla... Sí, ahí entre Tarragueira y... Entre Tarragueira y Colombres. Hicieron las dos manos, tiraron la malla. La empresa tiró la malla esperando que al otro día tuviera el asfalto. Que se está rompiendo, dicho. Y la van a tener que poner de nuevo. Es un sobrecosto que va a tener la empresa porque suponían que ya le entregaban el asfalto. No se lo entregaron. Y bueno, son esas cosas que por ahí exceden al municipio. Y después, bueno, todo el resto continúa. El hospital sigue trabajando a full con el ala nueva que es lo que queda más grande, digamos, más sin terminar. En todo lo que tiene que ver con la costa se sigue trabajando. Calle Anchorena. Calle Anchorena están trabajando fuerte ahora. Ahora, en un rato, viene una inspección, una auditoría o no sé cuál sería el nombre de la Secretaría de Obras de la Nación para revisar la obra y porque tenemos alguna... Seguir acomodando temas de papeles y demás, de los pagos y todo eso. Vienen ahora en un rato. Están en la cuadra de la iglesia ya para tirar el adoquinado. Si no es cerca del fin de semana, será a principios de la semana que viene. Ya se empezó a modificar las veredas entre Malavia y Darragueira. Bueno, las obras continúan, digamos. Las obras no arrancaron antes de la campaña y terminaron el día a día de la campaña. Al contrario, arrancaron muchísimo tiempo antes. Siguieron y siguen. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En el control, el seguimiento, en todo eso estamos todo el día. Martín, a propósito de las obras, te quiero preguntar con relación a la calle Bernabé de San Martín, que sigue siendo una deuda pendiente. Lo fue en la anterior administración, lo es ahora para ustedes, pero además allí con el agravante de que es una zona de alto tránsito, sobre todo para el sector fabril, y que la verdad que todos los días todos nos preguntamos, bueno, cómo la gente va, porque se conoce el camino de memoria realmente, y nos hemos enterado de que la empresa BRF, por ejemplo, algunos días remitió una nota a la municipalidad, el comité que ellos le llaman de la empresa, con relación al tema del estado de la calle Bernabé de San Martín. ¿Qué se va a hacer ahí? Mira, ahí hay una licitación ya adjudicada de parte de la provincia de Buenos Aires para la reparación de esa calle. está ahí en el proceso administrativo, y la verdad que es un grave problema, y va a seguir siendo un grave problema hasta tanto no terminemos la obra de Bernabé, que uno de los ejes fundamentales de la obra de Bernabé era esto de afaltar dos calles para que la gente no tenga que ir más al lugar donde, el día que llueve, al lugar donde pasan los camiones para la zona industrial y hay tanto tránsito de la gente que va y viene a las fábricas y que va al cine y que viene. Así que más allá de la reparación de la calle que está en proceso, lo que tiene que ver con, por eso también nuestra gran preocupación y nuestra firmeza respecto a la empresa en su momento que generó el conflicto con Bernabé, porque no podíamos permitir que esa obra no se termine, la de Bernabé, porque eso consideramos que es fundamental para todo ese barrio poder tener dos calles afaltadas y que no tengan que ir más a ese lugar que, como vos decís, no solo es un tránsito tremendo, sino que hay tránsito pesado, la gente va a la fábrica, viene, está apurada, salen los chicos para la escuela, los días que llueve, encima está lleno de pozos y de agua, la verdad que es un grave problema que tiene esas dos soluciones. La fundamental, creo yo, es la reparación de la calle porque la calle está muy mal, pero lo otro también es muy, pero muy importante para la gente que vive adentro del barrio. Hay muchas familias que viven ahí adentro y que los días de lluvia no tienen otra que ir hasta Bernabé. Y bueno, cualquiera que haya pasado por ahí sabe lo que pasa ahí. En ese momento las empresas habían charlado con la municipalidad la posibilidad de costear entre ambos o la mano de obra o el material para poder de alguna manera hacer tal vez un trabajo provisorio, pero que permita... ¿En qué quedó todo eso? Hicimos un bacheo. Las empresas, sobre todo Maro, BRF, Donto, en su momento creo Catanor y alguna más, hicimos una especie de convenio en los cuales ellos aportaban parte del material, nosotros la mano de obra, hicimos un bacheo bastante bueno y duró un tiempo, pero bueno, es una calle muy transitada y en la cual hay tránsito pesado, con lo cual necesitamos sí o sí hacer un arreglo profundo. ¿Qué pasó con el despido de Marcos Ravelino? Bueno, volvió a su lugar de origen que era Arba. Ese es el... Sí, está bien. Volvió forzadamente porque le pidieron que se vaya. Sí. Bueno, la verdad que durante estos días que estuvo Claudio estuvo un poco abocándose a lo que tiene que ver con el hospital. Obviamente que él conoce el tema, tiene sus ideas sobre cómo debería funcionar y dentro de todo este análisis que él hizo, tomó la decisión de que era mejor que Marcos no estuviera más ahí. Claro, pero yo se lo pregunté en la nota que hicimos y, digamos, ¿lo descubrieron dos años después? Bueno, eso es una cuestión de visiones, ¿no? No lo descubrimos... Bueno, yo por lo menos no lo descubrí dos años después. Cuando nosotros llegamos, Marcos estaba haciendo ese trabajo. En algún momento, cuando nosotros llegamos, había... Obviamente, íbamos encontrándonos con muchas cosas. Marcos estaba ahí, Marcelo Davian pidió que lo dejáramos por un tiempo para aprender. Creíamos que podía ser una persona útil en ese sentido. Yo personalmente considero que durante este tiempo fue muy útil, que trabajó, por lo menos, con los lineamientos que nosotros le habíamos pedido. Pero bueno, Claudio tomó la decisión de que debería... podía funcionar igual. no estuviste de acuerdo con que se vaya. Mirá, yo no me quiero meter en generar polémicas, ¿no? pero yo creo, yo te doy mi visión, yo creo que venía trabajando por lo menos en los lineamientos que nosotros le pedíamos. Claudio tiene una visión distinta de cómo organizar el hospital y es el que por ahí sabe más del tema. charló con Fernanda algunas cosas y bueno, decidieron que esto era lo mejor y bueno, y yo... Marcelo lo bien dijo que a él no lo habían consultado sobre este tema. No, 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 fue, a ver, fue una decisión de Claudio que bueno, que tenía el derecho de hacerla y bueno, y veremos ahora cómo terminamos de reorganizarlo, ¿no? Como todo, creo que... Y por favor, él tuvo 15 días pero después se va, vuelve al consejo. Sí, obvio, es parte del proyecto, digamos, es parte del... del grupo que... No, pero el quilombo lo tiene usted, lo tiene que solucionar usted, él se vuelve al consejo. Bueno, sí, pero es parte de la dinámica, ¿no? Obviamente, cuando uno toma una decisión después esas cosas traen algunas consecuencias, pero creo que ¿Generó una interna adentro? ¿Interna entre quién? ¿Entro ustedes? No. O hijo, leí una nota de la opinión que decía que esto empezó a visibilizar la interna de Cambiemos. No, yo la verdad es que... Mira, Cambiemos está en varadero previo a Cambiemos. Nosotros ya en 2013 habíamos generado una una conjunción de partidos y cuando íbamos a la elección de 2015 veíamos que estos mismos partidos que estaban dentro de la alianza quizás no tuvieran un paraguas nacional para ir junto a una elección y durante entre fin de año del 2014 y principio del 2015 hablamos mucho entre los que estábamos en ese momento y tomamos la decisión de construir en ese momento una asociación vecinal que creíamos que era la herramienta necesaria para poder competir con chances de ganar la municipalidad y llevar a cabo todos estos sueños que venimos teniendo hace mucho con lo cual tanto yo como creo que el resto estamos absolutamente convencidos que cambiemos es la herramienta fundamental para que Varadero haya empezado a mostrar signos de cambio a partir del 10 de diciembre del 2015 todos los que estamos dentro del gobierno más allá de donde provengamos lo hacemos con este espíritu de construcción colectiva yo la verdad que no le pregunto al resto de que partido vienen o de donde están yo trabajo todos los días para defender el gobierno para defender a la intendenta que es la que nos aglutina nos convoca y es líder del proyecto y la verdad que yo no voy a decir que nunca discutimos porque sería mentira en semejante cantidad de decisiones que hay que tomar en tanto trabajo en tantas decisiones obviamente tenemos discusiones como siempre si no fuera así o esto no funcionaría o seríamos unos mentirosos ahora de ahí a generar interna el sentido tradicional de que hay un grupito que está por acá y otro grupito que está por allá no eso no existe hay algunos que somos más amigos que otros yo con algunos tengo más allá de una afinidad política una afinidad personal que va más allá de la política y que la política hoy nos puso mucho más horas juntos de lo que estábamos antes pero yo tengo afinidades personales y eso no hace y siempre algunos me critican vos nos retás más a los que somos más amigos que al resto y yo creo que a los que son parte del proyecto a los que son centrales en el proyecto hay que exigirles mucho más después de eso hay cosas que estamos de acuerdo hay cosas que no pero como como dice siempre Marco Barlatei esto tiene que funcionar igual que un vestuario las cosas hay que decirle adentro discutir y para afuera somos seguir trabajando con el objetivo común en una cancha de fútbol canal partido en esto gobernar para la gente lograr que consolide Fernanda su gobierno y que si Dios quiere tengamos la posibilidad en 2019 de renovar y poder hacer todo lo que vinimos a hacer por lo cual no hay una interna entre el radicalismo y el PRO entre el PRO y la coalición cívica si puede haber divisiones distintas de cosas pero ya te digo lo que por ahí se puede ver es que haya más afinidades personales en algunos que en otros por ahí vos me vas a ver comiendo con alguno con mi familia o vengan a mi casa pero eso es una cuestión personal más allá de la política yo tengo bueno con Fernanda yo tengo una gran yo tengo una afinidad personal desde antes de la política casi que nos criamos yo con sus hermanos y con su padre nos criamos en el club juntos después de cuando yo volví a Varadero en los primeros lugares que empecé a ver de hacer política tenían que ver con Fernanda y bueno y eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo pero que haya un interno que yo pueda que yo pueda hacer algo pensando en que puedo perjudicar a Fernanda Fernanda puede hacer algo pero no lo tenemos no existe no hay algo así así que podemos tener definiciones distintas decisiones este que alguno tome y el otro dice che por qué hiciste esto pero es obvio que tiene que suceder porque el el manejo de un municipio es tan vasto y tan complejo que sería muy difícil poder hacerlo de otra forma las últimas que te hago caro si asume o no al consejo del liberante mira la verdad que en principio es una decisión de él yo como todos andemos seguramente la pregunta porque has escuchado alguna cosa si leí los otros días un artículo que salió publicado la auténtica opinión relacionado con que cambiemos iba a hacer una presentación relacionada con su situación de la jubilación por invalidez más allá de eso también hay una situación interna política carosi yo creo que si hay algún dato que dejó la elección más allá de nuestra de nuestra consolidación como espacio político es el absoluto debilitamiento de carosi y ese dato político dentro del peronismo está generando algunos ruidos con lo cual yo he escuchado en algunos lugares que algunos le piden que no asuma eso es la parte que le correspondería a él digamos y después está esto otro que vos decís tiene la capacidad o la idoneidad técnica moral y legal para asumir yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas porque él se jubiló por invalidez el 9 de diciembre de 2015 y hay algunas cuestiones no solo éticas y morales digamos pero también hay algunas cuestiones técnico-legales que por ahí no le permitan asumir nosotros estamos Maroli le dijo que sí y que iba a tener que renunciar a su jubilación eso es lo que sucede cuando uno es jubilado ahora en este caso yo me quedan mis dudas si el hecho de haberse jubilado por invalidez de un cargo parecido no le impide tomar el cargo nuevo yo tengo tengo mis dudas eso es algo que estamos que estamos chequeando porque en definitiva después el municipio si él asume y no correspondía también es responsable porque el que paga el sueldo es el municipio después el tribunal le cuenta dice por qué dejaron asumir a esta persona que no podía o por qué le pagaron el sueldo si no podía entonces digamos nosotros empezamos la averiguación para cubrirnos y depende de lo que surja de eso iremos a hacer un planteo o no en el consejo del liberante él dijo los otros días en otro medio que era una cuestión de ustedes porque no lo querían adentro del consejo del liberante porque sabía que iba a ser un poco que iba a controlar porque conocía la función de la municipalidad mira si Carosi si Carosi conocía la función de la municipalidad estuvo 10 años y 24 en total de su gobierno hubiese controlado cuando estuvo él que bastante mal lo hizo Carosi sigue con el a ver sigue con lo que le hizo creer a los varaderenses durante mucho tiempo que quedó demostrado cortito que no era así Carosi les hizo creer no a mí pero les hizo creer a los varaderenses durante mucho tiempo que él era el único que podía gestionar el Estado que él era el único que tenía contactos en todos lados en la nación en la provincia en Marte en la Unión Europea en todos lados y por eso Varadero tenía lo que tenía le hizo creer que era el genio de la administración del municipio y la verdad es que era un burro porque no hizo un expediente como correspondía no terminó una obra como correspondía no gestionó nada más allá de lo que le daban a cualquier municipio y encima lo que gestionó lo gestionó con los peores corruptos que tuvo la República Argentina en toda su historia le dimos en Varadero le dimos una mención de honor a Julio De Vido entonces se sacaba foto con José López con Julio De Vido bueno yo la verdad que lo que pueda controlar Carossi esté o no esté en el Consejo Deliberante la verdad que lo que hace hasta ahora y todo lo que ha dicho durante este tiempo durante la campaña que se dedicó a tirar cosas son todas burradas son todas burradas y mentiras porque la verdad es que yo durante el tiempo que me tocó ser concejal y el tiempo que me tocó gestionar ahora siempre lo traté con con respeto y respeté algunas cosas que él me había dicho en privado respecto a sus cualidades personales y a y a lo que le molestaba que lo trataran de de chorro a mí no me traten de chorro porque yo bueno nosotros nunca hicimos planteos de ese tipo siempre hicimos planteos y cuestionamientos desde lo desde lo formal y desde la visión distinta de algunas cosas y la verdad que durante este último tiempo con mentiras ha dicho tantas cosas con mentiras y cosas que él yo le puedo aceptar a alguien que no conozca que hable de algunas cosas ahora él que las conoce no él habla de vamos a un tema que repite y repite y repite todos los días el tema del festival los manceros dice porque los manceros él sabe perfectamente cómo se consolida el pago de un artista lo sabe perfectamente sabe que el artista se lleva un dinero que después hay una comisión que después pasa a otro lado y sabe qué es lo que pasó en eso y si él realmente dice que va a estudiar que estudie todos los artistas que vinieron al festival en el presupuesto que pidieron para ver cuánto valían los manceros les pasaron tres artistas eso yo ya lo expliqué ya casi ni me lo acuerdo por qué pero lo sigue trayendo y lo sigue trayendo uno de los artistas es Seibo que había pasado 100.000 pesos nosotros lo pagamos 19.000 total el otro día vino Seibo a Varadero y cobró 8.000 pesos solamente los viáticos ¿por qué? porque nosotros cuando vino el festival dijimos mirá te vamos a pagar en lugar de 119 pero aparte tenés que venir un día por los viáticos y encima él sabiendo todas esas cosas tenemos que soportar que diga que somos unos chorros que va a ir a San Nicolás que vaya a donde quiera que vaya a donde quiera nosotros no tenemos nada que ocultar nosotros tenemos es más cuando hemos tenido problemas por ejemplo con el barrio Bernabé yo me senté personalmente de cara a la gente dije miren primero me senté con los concejales y les dije a los concejales de la oposición aparte de a los nuestros este problema va a venir dentro de una semana o dos semanas va a pasar esto porque nosotros tomamos la decisión de que no nos pase lo que les pasó a los anteriores nos sentamos y después dimos la cara ante la sociedad le dijimos miren nos van a nos van a tener que con perdón nos van a putear un tiempito pero va a ser mejor y es lo que pasó la verdad que generamos un problema tremendo durante muchos días y hoy la obra sigue empezó el asfalto la obra sigue entonces lo que por ahí más molesta es que sabiendo cómo son las cosas sigue diciendo mentiras así que que estés sentado ahí o no estés sentado la verdad y hasta te digo la verdad en lo político para mí sería mejor que estés sentado ahí la verdad en lo político sería mejor que estés sentado ahí ¿por qué? porque creo que desde lo político desde lo político electoral si a mí me dan a elegir yo prefiero tener un polo un polo de alguien al cual sabemos que no se va a juntar con el resto y que se puede llevar una mínima cantidad de votos como la que se llevó pero que nos permita consolidarnos en el 2019 así que de lo político ojalá esté sentado ahora yo eso político no voy a poner por delante de la legalidad si por ley no puede por alguna de las cuestiones no puede asumir no asumirá pero bueno el consejo liberante como en este como en otros casos Morales por ejemplo tiene la facultad política de tomar decisiones ¿qué piensas sobre eso lo último? sobre lo que pasó con Betecó pienso que es una vergüenza absoluta para empezar el hecho el hecho es inadmisible en un estado en un estado democrático es inadmisible en una ciudad como Varadero yo lo plantee en la campaña no sé si vos recordás creo que no sé si con vos o con Jorge en alguna de las en el último tiempo yo venía planteando esto que la gente podía hacer que nos votara a nosotros o que no pero que lo que yo creía era que la sociedad tenía que ir a una política distinta tenía que ir a una política más tranquila más consensuada más pensando en el otro y no pensando para dentro de la política y yo claramente lo dije en ese momento creo que si no nos dirigen a nosotros hay otras opciones que son más parecidas no en lo ideológico lejísimos en lo ideológico más cercanos en esto yo nombraba a Rodi Lacabane a Juan Ramos al Chico de Berros inclusive a Marco Carrizo y creía que tanto Carosi como Petecó eran de la política del pasado esto que hizo Petecó después es la política del pasado lo que la gente no quiere más y eso te muestra cómo se han ido achicando los caudales electorales que han tenido Carosi bajó de 8.000 a 3.000 Petecó de 5.000 a 3.000 por eso digo como hecho para mí es inadmisible no puede ser que los que tenemos una responsabilidad pública arreglemos las cosas a las tropas ¿por qué consejo fue dando tanta vuelta sobre el tema? pues empezó prácticamente un día lo echaban y al otro día era una comisión investigadora hasta después bueno quedó prácticamente no está funcionando la comisión investigadora a ver en el el consejo para la expulsión o la no admisión de un concejal tiene dos opciones una es la que es de pleno derecho dice la ley vos vas preso automáticamente te vas afuera tenés condena firme te vas no entras si pasan alguna o detención con una causa no podés estar no hay comisión investigadora no hay votación no hay nada eso queda afuera después la ley también habla de otras condiciones inhabilidad moral cualquier otro cualquier otro tema que esté tipificado en la ley en la cual el consejo te exige inicia una comisión investigadora esa comisión investigadora da un dictamen se escucha las partes da un dictamen y después el consejo vota eso es lo que está sucediendo hoy hoy está formada la comisión investigadora tendrán que hacer la instrucción de la causa aunque no es así pero tendrán que tomar la declaración a todas las personas y después de ahí tomar una decisión política yo particularmente creo que es inadmisible que Peteco haya hecho lo que hizo más allá de cualquier otra cosa y creo que la gente está esperando que tomemos una medida ejemplificadora gracias por haber venido muchas gracias a ustedes y la verdad es que está bueno venir un rato así despejarse de todo lo otro gracias Martín gracias a ustedes el secretario de gobierno Martín Genud habló con nosotros de todos los temas como se los prometimos a ustedes vamos a seguir nosotros hasta la una de la tarde muchas gracias ables ¿no? a ¿no?